Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, bienvenidos a otro videíto más Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes aquí y bueno, quiero contarles Bueno, ayer les estuve grabando, incluso aquí tengo las cosas todavía en el piso Ayer estuve haciéndoles un videíto, voy a poner para acá Ayer estuve haciéndoles un videíto del cabello, así que se los voy a subir probando el One Step Así que miren el videíto que los voy a dejar por acá arriba y me dicen qué tal les pareció, si les gustó Y si tienen la máquina y qué tal les ha parecido en cuanto la han estado probando Bueno mis amores, les cuento que voy para San Pedro Sula, ¿por qué motivo? Como les contaba ayer, tengo mi laboratorio de cirugía médica, de la 1 Entonces voy para allá, voy a la casa de mi hermano y ahí ya voy a estar Entonces les voy a estar grabando todo, ahorita el camino, miren ya estoy sudando, hace muchísimo calor Y bueno, nada mis amores, ahí les voy a estar documentando todo Espero que les guste, que se lo van a disfrutar, los quiero mucho Les mando un beso hasta donde quiera que estén Así que vamos a seguir con el video Les muestro mis amores mi outfit, me puse esta playerita fresca, los jeans y estas chancletitas Uy me caigo, estas chancletitas Y bueno, este es mi outfit A mis amores les cuento que yo amo este tipo de ganchos No sé si en sus ciudades, en sus países los venden Son de este tipo que son como un bananito Y entonces esto aquí se traba, ya van a ver Se ponen así Y se me quebró Y son súper buenos porque no le maltratan el cabello No lo tenemos que andar todo enrollado Pero bueno, ni modo Ya llegó a su tiempo útil Qué lástima Y bueno, por acá tengo mi maleta Mi cuaderno de libros Mi pluma, gel, pastillas Cargador, mi tablet Y por aquí tengo mi otra maletita Así que ya estamos listos Esto es lo que voy a llevar Y bueno Ahí cuando ya vayan en el carro les muestro Qué más Y esta es la comida de mi hijita No la voy a llevar Pero se la voy a llevar para abajo Porque me andaba en mi mochila Take me away from home Show me all the places I've never known And we'll chase the night Erase all of these broken dreams in flight And we'll fly And we'll fly And we'll fly Away, away, away Yeah, I won't fly Yeah, I won't fly Yeah, I won't fly I won't fly No, 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 no los embelezó les dijo que estaban perdiendo su tiempo no había mucho más que ver en el serviverso que el viejo mundo tú hizo que le dieran la espalda a lo que en verdad son así que se fueron todos ellos bueno amigos vamos a almorzar un provecho mi amor llegamos a la universidad miren así me veo con el uniforme bueno esta es la universidad de San Pedro Sula así que bienvenidos un rato vamos a entrar a la clase y bueno les voy a estar mostrando ahí el laboratorio y todo si puedo si les voy a hacer unos videos cortitos para que ustedes puedan estar conmigo bye bueno mis amores ya salí del laboratorio y la verdad que está súper bonito ahí les voy a dejar las fotitos y les voy a estar dejando también un video cortito que pude tomar no dejan utilizar el celular así que no les pude grabar mucho pero bueno hice lo que puede nos vemos doctora bueno bonito y hay lamparitas bonito me encanta miren cuando vinimos hace mucho tiempo no estaba esto miren en aquel expreso la salida que bonito nos vamos a despedir por aquí y cuando ya esté jajaja cuando ya me montan el carro vamos a seguir hablando ok los quiero show me all the places I've never known I will chase show me all the places I've never known aquí estamos hello hello hola aquí estamos en la maca miren en el corredor les dije que ayer que les iba a mostrar el corredor de esta preciosura entonces ahorita eso es lo que vamos a estar haciendo le vamos a enseñar bien bonito todo lo que tiene la mamá de madstone y miren enseñarles amor lo que estaba jugando x cero pueden creer que esta preciosura me ganó ella es los cero y yo era las x y me ganó acá aquí abajo qué bonito qué hermosura ahí hay unas tortuguitas me llamo esto si me llamo me voy a mostrarle a tu tuita acá está acá está a chiquitita es macho macho la chiquitita es a hembra y el macho es grande estos son chiles este es chile y este es una plantita bien bonita y éstas también y éstas y éstas y éstas también el teléfono así es y adentro hay más verdad sí ya se las enseñe las de adentro se las enseñe vamos a enseñarles los dibujos bonitos que hace esta preciosura y éstas mi mamá me manchó pero y éstas que se lo hiciste girasoles son girasoles para quién para mi mamá estos otros sí estos son dibujos y quería hacer como una persona grabando grabando en el chocolate miren qué bonito éste este es y éste y éste una una de ellos y éste juega a Minecraft y juega a juegos ajá y éste y éste pero no sé qué hice y quería hacer algo y quería hacer algo quería hacer de Ibi pero me salió mal ahhh ahhh éste también éste y también éste 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 fue oízo 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 mis primitos ahhh ese es otro premio éste 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 también ajá y ésta yo hice vamos a darle vuelta a ésta para que se mire bien miren qué bonito cómo se llama ella mmm mori mori sí mori ajá hembra hembra es una perrita mis amores espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo en otro día bye 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 sí me we andamos aquí en la playa de en el muelle de la ceiba vine con mi familia ahí están y andamos por aquí que se andan tomando fotografías y miren qué belleza qué hermosura de playa y me encantó esto de acá está bien bonito yo les voy a enseñar mi outfit dando un vestidito súper lindo ya se los voy a enseñar bueno hay un ascensor muy fuerte muy cabatita y ya ese es mi outfit lo miro y está bien bonito cómo vas amor está rico miren qué belleza de cabello de niña miren eso qué lindura ahí le hice los colchitos está preciosura tomando estas fotos ya vamos a entrar al muelle miren miren venite amigos ya llegamos vean por allá hay unas unas embarcaciones y bueno aquí ando con Madison hola Madison hola y vean aquí está la playa súper bonito si ven los dos cambios de color a ver enfócate ahí está miren qué bonito está precioso aquí está el muelle de la ceiba ¿qué pueden matar? pescaron pescaron esos tiburones ahí está ve esos son tiburones 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 va a ser salpicón y el shark Andrés mira tiburones pueden tocarlos no hacen nada pueden tocarlos no pero con el pie no con el pie no con la mano pueden tocarlos nunca sentí un tiburón con esto nunca sentí un tiburón con las manos si esa es buena experiencia si ok ahora sello sello denle eso a él y denlo acá la cámara denle la cartera también ven no a ver tiene uno ahí en el agua ya vean ay bien el de qué ok yo ahí tengo uno para ella al otro lado pesca aquí ok pesca aquí pesca oh wow pesca, pesca, pesca pesca, pesca 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 vamos ya jaz jaz vamos ya jazmín ünf también jazmín jazmín jale, jale, jale jale, jale, jale con las dos manos jale, jale jale jale, jale jale, jale uy, se le quedo atrapado esperate ahora jale jale usted a mi me antoja no, mas peor lo vas a agarrar de aquí no, no, no es una pesta de usted para que le queme la foto gracias jacyn, es que estoy grabando para el sol ay quiero pescar otro pez saco como pesca o fleta yo quiero ahora pero pero dejalo, yo voy a acercarlo no mami, ya sacarse es uno eh pero lo vas a tener que agarrar si, tienes que agarrar acercate aquí, mira acercate mira mira no se va a hacer nada y hay del nudo que lo dije ahora lo voy a ir solito solito, mira papi mira papi aquí 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 es aquí es aquí aquí es hay un tiburón un tiburón un tiburón si si, pongaselos tres delántelo no, si nada con que miedo los toca vamos a ver ajá wow, un anguil wow wow miren esta belleza miren esta belleza miren esta belleza de las que salen las sirenitas verdad ponete ahí Maddie es para la historia esto no, mas aquí no te miras pero puedo tocar y no si, por tu ya no te toca no te lo hagas 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 miren esta anguila esta super bonita si tomo una foto de sol como esta super guay igualitas las hacen en las en las sirenes de los pichingos Miren que bonita Venite, venite, venite Yo quiero esta De fresa ¿Cuál es azul? ¿Cuál es azul? ¿Cuál es azul? El azul es rico El azul es rico Salud ¿Qué tal, Yasmin? Está bonita, ¿verdad? Muy bonita, Emilia Nos invitamos a la ceiba Es azul y es rojo Hermosísimo Yo también cogí una azul Salud Salud Hola, salud con la paleta Salud 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!